Estoy Garata Mode, estoy Garata Mode, estoy Garata Mode 247, estoy Garata Mode, estoy Garata Mode, estoy Garata Mode 247 Buenos días Puerto Rico, 11 de la mañana en todo el país, me estaba confundiendo en cual de las cámaras, como siempre estoy aquí Estaba mirando para la que no era, pero es aquella, es aquella, como siempre gente, me acompaña el corillo que está aquí con nosotros Está Juancho, está el monstruo, y hoy traímos refuerzo, o sea, como siempre, con estos últimos días que hemos tenido refuerzo Esto es como un featuring, tú sabes que cuando hacen una canción que es un palo, y esa canción es duro Entonces cuando tú traes un artista y tú dices, diablo, ahora se fue a otro nivel, así es, así es Así es feo, así es feo, un featuring, ahora sí se va a oír a otro nivel, ¿cómo estás muchachos? Hace como tres años atrás, o cuatro, cuando estaban los featuring bien pegados, ¿me entiendes? De las canciones, no sé El Te Boté, ¿te acuerdas? Te Boté fue el palo de la vida Tú sabes que el feature está... No, Esclava Rimi Sí, perdón, pero por eso te digo Te Boté, chico Sí, pero es Rimi No vengan con el salón Chicos, vean que hay un tipo de 40 años, no escuchaba Esclava en su vida No, Te Boté fue los otros días, Te Boté fue para la pandemia Te Boté se fue un poquito más... O sea, una canción comercial, pero... Pero tú sabes que, ¿sabes qué? Que tú sabías que un feature estaba duro cuando Osuna era que empezaba el feature, ¿me entiendes? Y la canción de la de... Tú entiendes, ahí tú sabes que viene la tuya completa Cuando tú escuchabas la voz de Osuna, en los future, tú dices... En los future, para mí esto está duro Oye, y tenabas Boni y Osuna en featuring, o sea, eso está pesado No, 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 hay dos hoteles featuring que están en otro nivel Pero para mí, el featuring de los featuring es Te Boté O sea, para mí yo creo que ese es uno de los... No, para mí Te Boté fue una ridiculeza ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Tú eres más o menos contemporáneo, ¿qué edad tú tienes? Está bien, pues estás ahí, estás ahí Lo que fue Te Boté y Despacito Ah, no, pero sí, hijo, Despacito Despacito ya la canción era otra... Sí, papi, pero le metieron a Justin Bieber después No, pero Despacito Yo me acuerdo de Despacito, la primera vez que yo la escuché Fue en el carro, o sea, yo estaba guiándome Y de momento yo oigo Despacito Desde la primera vez que yo escuché, yo dije Esto es un palo, esto va a ser una estupidez Y así mismo fue, una estupidez Este, mala mía por esa intro, gente Ya usted sabe, comenzó Comenzó la mejor hora de su día La hora de ustedes hacer por lo que le pagan Y se convierte en un enfermo del deporte Así que usted no cambie No quite su YouTube Porque estamos en Molusco TV No lo apague, lo que tiene que hacer es compartirlo Darle like, comentar Y usted se queda aquí Que comenzaron la mejor hora de su día La garata comienza ahora Ok, ahora sí Oficialmente comienza la garata De Molusco TV Este, vamos a darle a esto, gente Hay que, esta semanita Usted sabe que es una semana corta Es una semana que ya mañana Viernes Santo No se celebra, gente Se, como es que se, se conmemora Es, no es una celebración Lo que, porque he visto gente que dice No, mañana se celebra Viernes Santo Entonces celebra O sea, no es, no es Como si, ellos tienen Se dice una palabra Bueno, a menos que tú no seas cristiano Tú vas a ir Bueno, hay gente que sí Que va a la playa y eso Por eso Pero no se supone que se celebre Es que conmemora O algo así No se celebra Pero la gente le va por ir babado Como si Sí, sí Celebrando, celebrando Celebrando Mira, vamos a darle a esto Quiero hacerle Pero, ¿tú dijiste que tenía un mensaje? Bueno, este Con el permiso de todos ustedes Ustedes me dan por lo menos Dos minutos, tres minutos Para hablar de algo Ya que estamos ahora mismo En la semana ¿Qué? ¿Qué es así ya con desahogarse? No, no No, fíjate Ya que estamos ahora mismo En la semana mayor Mañana es Viernes Santo Y en estos días Gracias a Dios Yo soy creyente de Dios En estos días Tuve una bendición en mi vida O sea, tuve algo que Que me gustó mucho en mi vida Y, o sea, que Fue bueno, fue bueno en mi vida Una bendición en mi vida No voy a ser papá otra vez O sea, no se preocupen La cara de bañera Este va a ser papá otra vez No, no es eso Pero tuve una bendición Y en verdad, pues Le di muchas gracias a Dios Y una de las cosas Que me puse a pensar Yo iba a hacer un video de esto Para mi Instagram Pero lo voy a decir aquí Porque qué rayos Aquí es una plataforma Más grande que mi Instagram Seguramente Y yo pensé Esa misma noche Que me dieron la noticia Le di gracias a Dios Y yo dije Y una de las cosas Que yo dije Mano, quiero A veces el ser humano Dice, quiero celebrar Voy a gastar par de pesos Me voy a comprar par de cosas Y entonces yo No sé por qué Me dio con pensar Y yo dije Mano, ahora que estamos En la semana mayor ¿Por qué rayos Uno viene Y se quiere comprar cosas Y o sea Yo estaba pensando Quiero comprar ropa de marca Y yo decía Mano, yo quiero Esta felicidad que yo tengo Yo quiero como que transmitirla Que la gente vea O sea, dejarle llegar a la gente Que tengan un buen día Que las cosas siempre Siempre se arreglan Que tú vas a pasarla bien ¿Por qué tú te ríes, Felipe? Dilo Me tiene aquí tenso, chico No, no Me tiene desesperado Que si, gracias a Dios Que si me llevo algo bueno Que si Me tiene tenso No, pero no es nada No es nada específico Que si quiero pasarle Que si mi felicidad Se la quiero pasar a los demás Pero no es nada específico Es más como que yo dije ¿Sabes qué? Yo quiero Porque a veces yo veo a la gente Usando este ropa de marca Un cocodrilito Un conejito Un mono Y yo digo ¿Para qué uno usa eso? O sea, eso es como Para aparentar Que, ah, mira Tengo esta marca ¿Me entiendes? Y yo dije ¿Sabes qué? Hay un montón de gente Porque ese mismo día Cuando yo tuve Que me dieron la noticia Ese mismo día Yo fui a Montellegra Y había una ¿Qué noticia? Había una gente Que estaba vendiendo Vendiendo camisas Eran mensajes positivos De Dios Ok Y yo dije Mano, esta es la gente Esta es la gente Si yo quiero ponerme algo Que lleve un mensaje positivo Si yo quiero ponerme algo Que la gente se sienta Como que yo pueda motivar De alguna forma Porque ahora mismo Yo no me considero Un super influencer Pero ahora mismo Hay gente que me ve Todos los días aquí Hay gente que me ve En la calle Y yo dije ¿Sabes qué? Yo voy a dejar Usar ropa de marca Y yo voy a empezar A ponerme ropa Que lleve un mensaje O sea, ropa como Como los críos de Caguas Bueno, por lo menos En esto Esto es algo Que lo hice en Puerto Rico Y fue otra cosa Que pensé O sea, no va a utilizar No es que no vaya a utilizar Porque no tengo La cantidad de muda de ropa Para no usar nunca ropa Que no sea de Puerto Rico Que no sea de mensaje positivo Pero mientras yo pueda Voy a tratar de Como que llevar un mensaje Porque nosotros La gente nos ve Y es como que me di cuenta Como que yo dije Yo quiero agradecerle a Dios ¿Cómo yo hago Que la gente sepa Que pueden tener un buen día? Que pueden pasarla bien Pues mira, mano Voy a llevar un buen mensaje Y además también gente Que hay un montón de gente Hay un montón de gente Que yo sé que a ustedes les pasa Que les tira Como que mira Necesito ayuda en esto Y no es que uno No lo pueda hacer Hay veces que uno dice Mano, esto yo no te puedo ayudar Hay veces que tú leíste El mensaje A las dos o tres semanas ¿Me entiendes? Y yo dije Pues mira Voy a coger estas camisas Esta gente que están Haciendo camisas en Puerto Rico Yo creo que yo tengo Mira esta gorra Esta gorra es de Yitri Esta gorra Anuncio no ha pagado Yo espero que Molusco Me va a coger Y me va a dar una Pero hay muchas manos Puerto Riqueñas Que a mí me tiran Un montón de gente Diciéndome Mira que tengo esto Que a ver si tú lo puedes usar ¿Y sabes qué? Vamos a hacerlo Me tiran en mi Instagram Toda esa gente Que hacen ropa Y no es que me las regalen No me las tienes que regalar Yo te las compro Yo no tengo problema Pero yo veo mucha gente Que usan marcas Y aquí hay Manos boricua Gente que hacen Esta misma camisa Seguramente hizo un boricua ¿Me entiendes? Y por eso yo la estoy usando Y ahora mismo Hay mucha gente Que está tratando de competir Con esas marcas Que uno no le ha dado oportunidad Y yo he visto Un montón de marcas Que tienen De gente que hacen Camisas de Puerto Rico Que son mejor calidad Que las que tú usas Que tienes que pagar un billete Que tienes que pagar Un montón Que tú las quieras usar Porque solamente Tiene un animal aquí Porque lo que tiene Son animales Y yo digo Manos Vamos a ayudar a la gente de aquí O sea yo sé que hay Un montón de gente Que está tratando De echar pa'lante O sea un montón de gente Que está trabajando Que quiere que su marca Llegue a lo mejor más grande Y no lo puede hacer Porque uno está pensando En aparentar una cosa En querer Que me vean con esta marca Y en vez de uno Como que apoyar a lo de aquí Apoyar a lo local Apoyar a los que están O sea día a día Tratando de echar pa'lante Eso lo pensé Porque tuve una bendición En mi vida Yo dije quiero hacer lo mismo Con otra gente ¿Cuál fue la bendición? No, en mi trabajo Gracias a Dios O sea tú ves Un incentivo Me pasó No tú ves algo bueno Tú ves algo bueno O sea tú ves algo bueno Canal de oposición Del Deporte PR Pero nada Yo le iba a hacer Y seguir el trabajo Voy a hacer Cállate la boca Ese lo corte Voy a hacer un video Voy a hacer un video Como quieran en mi Instagram Pero toda la gente Que quiera Deporte PR Toda la gente que quiera Y no me la tienen que regalar Yo se la compro Yo no tengo problemas Yo estoy pidiendo intercambio Si la tengo comprado Yo se la compro Pero de verdad Yo sé que hay mucha gente Puertorriqueña Mucha gente que están trabajando Que están tratando De echar pa'lante Y yo dije Pues mira mano Hay muchas camisas Que yo veo Va a apoyar lo local Apoyando Exacto Apoyar lo local Apoyar lo que está pasando Así que nada Quería ese desahogo No sé por qué Es que me sentí bendecido Y quería como bendecir A otra gente Eso está bien Yo tengo una gente Yo me acuerdo Yo tengo un pana Que hice una camisa Una marca Se llamaba Toys Papi Esa marca Esa calidad de la camisa Cuando él me la dio Que él me dijo Saludos a Rocky Que él me la dio Y me dijo Mira yo creo que tú me ayudes en esto Yo traté de ayudarlo Papi No puedes competir con otra gente ¿Me entiendes? Era bien difícil Pero cuando él me dio esa camisa Yo mismo le dije a él Papi Esta camisa es bien buena Esta camisa es de mejor calidad Que un montón de camisas Que yo he comprado por ahí No papi En verdad yo estoy trabajando bien Papi Yo no sé ahora mismo de él Si él está haciendo todavía la marca Pero Era muy buena calidad Pero la gente lo que quiere Es comprar el nombre Que dice todo el tiempo por ahí En vez de ayudar a los que están aquí Nada Quería decir eso Me tiran por Instagram Me tiran por Instagram No, no, no Eso pensé yo No No quiere comprar más robo No, yo dije aquí Yo lo compro Estoy tratando de que Es que hay tanta gente Que a mí me escribe Es que tú llegas tarde Después cuando veas esto Llegas tarde Pero hay tanta gente Que me escribe Que estoy tratando de Como que Mano yo sé que hay mucha gente Que se jode Se jode De verdad De verdad se jode Mano Quería decirlo Estamos en la semana mayor Gente Dios me los bendiga a todos Vamos a darle gente Oígame Por alguna razón Esta mañana Estábamos hablando Y salió el tema De Carlos Arroyo Y José Juan Barea Y yo creo que esto es Un debate De nunca Esto es como el debate De Lebrón y Jordan Esto es un debate De nunca acabar Si yo le pregunto A usted hoy Si yo le pregunto A usted ¿Quién te impresionó más? Carlos Arroyo O José Juan Barea ¿Qué usted me contestaría? Tú eras el más Que estaba hablando Del tema Así que empieza usted Tú eras el que estaba Diciendo aquí Yo tengo un punto Que papi Hay que ser real Papi no digas Las cosas que pasan Fuera del aire No rompas código No yo creo Oye para mí A mí me impresionó Más Carlos Arroyo Pero voy a dejarlo Hablar a usted Porque habló un montón ¿Por qué Carlos Arroyo? Yo creo que Carlos Arroyo Aunque sí Los dos son impresionantes Pero si yo voy a escoger Uno de los dos Para mí Carlos Arroyo El problema que tuvo Carlos Arroyo Fue la actitud Yo creo para mí Su mayor problema Fue su actitud Pero Carlos Arroyo Tenía la capacidad Y tenía el talento Para ser regular En la liga O sea Carlos Arroyo Consiguió un contrato Millonario Cuatro años Dieciséis millones Que estamos hablando Hace años Que eso era Muy buen dinero Y el problema Que lo mató Fue la actitud Pero si Carlos Arroyo Hubiese tenido la mejor actitud Carlos Arroyo Fuera regular En la NBA Y hubiese estado Seguramente Todos los años Que tuvo Baré En la NBA Regular Carlos Arroyo Tenía el potencial Para ser regular El point guard En cualquier equipo El point guard Regular En cualquier equipo Yo creo que va Más allá De la actitud Para mí Porque yo creo Que hay un montón De jugadores Que no tienen La mejor actitud Actualmente En la NBA Pero sin embargo Tienen una posición Creo que también Se trata De oportunidad En el caso De José Juan Barea Pues Los Dallas Mavericks Tuvo un rol importante Y se pudo Establecer En Dallas Sin embargo Carlos Arroyo No tuvo esa oportunidad Y también Tuvo dirigentes Que eran Un poquito arcaicos Y ya tenían Algo establecido Darle esa oportunidad A Carlos Arroyo Para que él pueda florecer Por eso cuando Él hizo la entrevista En el podcast De los no coges Él dice que cuando Jugaba para el equipo De Puerto Rico Se sentía mucho más cómodo Pues claro Porque estamos dependiendo Más de ti Y se requiere más de ti Pero al él ser Un point guard ball dominant Entonces por ejemplo Cuando estaba en Dallas Estás detrás de John Stockton Y Mark Jackson En Utah Detrás de John Stockton Y Mark Jackson Que están top 5 En all time En la asistencia Pues tu rol Se va a ver afectado Igual cuando fue A Detroit Un equipo que Hace poco había llegado A la final Está John Civilo ¿Te acuerdas cuando Lo cambiaron a Miami? Él llegó a Miami Después le trajeron Creo que fue Mike B Fue el que trajeron a Mike B Está explotado Mike B Carlos Arroyo Hubiese hecho un tremendo trabajo No tuvo la oportunidad Pero no hombre Establecido Exacto Eso es lo que ocurre Yo siempre he traído El ejemplo De Jeremy Lin O sea Jeremy Lin Era un tipo Que tú decías Pues O sea No esperaba mucho de él Este Si tuvo Creo que Antes de ir a los Knicks Estuvo en Golden State Un tiempo No funcionó mucho Sin embargo Cuando Carmelo Anthony Se lesionó Le dieron la oportunidad Y brilló A veces Todos los jugadores Que están en NBA Son caballos Son caballos Brian Scalari Pero está nace ante tu compo Hasta Está nace ante tu compo No, no Está ahí por el hermano No, no, no No hay forma Ese está ahí por el hermano Deporte Yo sé que puede parecer Que es un bacalao Y que a veces Es cuestionable Pero él coge a cualquiera De los del BCN Y se va De tu a tu Es un bacalao No es ningún bacalao Yo voy a la mi vuelta Contra él todos los días Todos los días Todos los días Aguarte el host Aguarte el host Aguarte el host Aguarte el host Aguarte el almuerza No está Tanace no tiene Trabajo en el BCN No queremos aquí en el BCN Como alguien lo trae Digamos Es que la gente Se lo quiere clavar Por los lowlights Que tiene Pero yo creo que Tanace en cualquier otra ¿Tú has visto a Tanace? Tanace es malo Noriscord dijo En un podcast Que él es malo Que él dijo Que Europa ya Tanace es malo Tanace es un movimiento Tú ves los movimientos De él y tú dices Este tipo es malo Costa es peor Costa antes tocó un post Es peor que Tanace No está en el NBA Tanace está en el NBA Tanace está por lo menos Por eso te digo Para que tú te hagas cuenta Que tiene que ser el hermano Tanace está por el post Ya Es el hermano papi Y tú te hagas cuenta Que Gianni en verdad Se lo quiere Y lo adora un montón Que le hizo una tele Udani Sasslem Pero Dani Jalén Es viejo ahora Pero en algún momento Defensivamente En el NBA Hay roles establecidos No todo el mundo No todo el mundo Va a ser súper Pero Dani Sasslem Es de los mejores Juegos de Andraste Que ha habido En el NBA Exacto Dani Jalén fue bueno Ahora Tiene 47 años Yo no creo que Tanace Es una porquería Tanace es una porquería En cuestión de A nivel de NBA Sí Es una basura No, no, no Tanace es una basura Es una porquería ¿Sí o no? Es una basura ¿No es Tanace Es una porquería ¿Sí o no? Hay un par de jugadores De B.C. y de Aroby Porque tú los cogeres Por encima de Tanace Claro De Scandi Por encima de Tanace Obvio Pero lo que te estoy Es más el Romero ¿Quién es de eso? Pero lo que Robert Fantacuca Coge yo por encima de Tanace Eso prueba Eso prueba mi punto De que el NBA Es una liga De oportunidades Y de pala También También Y de conocer La gente correcta Robert Scalabrini Siempre dice Que este Él no jugó mucho Todo el mundo Se lo vacila Pero él siempre dice Que él está más cerca De Lebron James De lo que tú Siempre vas a estar O sea Si tú no te vas a estar En mí Yo estoy más cerca De Lebron De lo que tú Vas a estar Es que tú no es cercano Y así Y de estatura Pero Y en cuestión de talento O sea Tienes que Tienes que tener Habilidad para jugar Conceptos Tienes que tener algo Robert Scalabrini Estuvo en un programa O algo Que él empezó a jugar Yo creo que a Tanace Le hubiese sido mejor En Bolívar En cualquier otra cosa Es que yo voy a ver La mecánica De él no es Es que es un mecánica La mecánica Pues por eso No tiene Eso es lo que pasa Pero hay Lo que Hay unos highlights De él Que él se ve Que juega Ah bueno Yo te puedo hacer Highlights De cualquier jugador Que se ve Es espectacular Hacer las compilaciones De cuando haces Uno desastre Pero es que Pero Dani Ronca más que el hermano Pero no Ok espérate De 100 Mete en 3 Pero O sea Yo he visto Es que estoy pensando En un jugador No viene ninguna mente Pero yo he visto jugadores Exacto Yo he visto jugadores Que son el número 15 Del equipo ¿Tú crees que él llega Que iba a hacer una porquería? De verdad Él no hace una porquería Pero si no mete la bola Él no hace una porquería No mete el midring No Pero tiene que meter la bola No Si es un refuerzo Chicos Pero tú puedes hacer Otras cosas en cancha ¿Y para qué tú Para qué tú no quieres Ayer entonces El Prima mete a la bola No verdad Era un tipo defensivo Tocó a tomar Amida Brida Amida Brida Es mejor Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Que Que ante tu culpa Que Prima Pero hay roles establecidos En el NBA No es que Pero ¿Cuál es el rol de él? Pues Seré el hermano Está bien Pero eso es lo que Te estoy diciendo Pero eso no puede ser Un rol en el NBA Lo que te estoy diciendo Es que ¿Por qué no? Porque mi hermano juega Yo juego Pero Mira Doc Rivers Para él es importante Que su hermano Está en su equipo Doc Rivers No pudo encontrarle Más espacio A Austin Rivers En el NBA ¿Y dónde está Austin Rivers Ahora? En ESPN Porque cuando Lo llevó a su equipo Le llevó a su equipo Y le trajo problemas En su equipo Por llevar al hijo Y ahora están ESPN Criticando a los Bucks Chico pero Pero él después Fue a otros equipos También después de su papá No fue como que jugó Por su papá solamente Y eso a Austin Rivers Tuvo una carrera De high school Y de cuál es Y de respeto No viene ningún jugador A la mente ahora mismo Pero yo he visto jugadores Que son el número 15 En un equipo Y están ganando por 20 Están perdiendo por 20 Y lo traen Y tú dices Mano estoy infeliz Por lo menos Tiene coordinación Juega baloncesto Y hasta te a veces tiran Y tú dices Pues hermano tiró Y qué bueno Tan así ante tu compo Entra Y tienes cero coordinación O sea No vea bien la bola Y es brutísimo Tira como brincando así de lado Y es brutísimo O sea No tiene Él está Él está porque Tiene que ser que su hermano Yanis Tiene que tenerlo en el contrato Si este tipo no está Yo no estoy Yo no A mí me dicen que Yanis Le paga el contrato A él Claro Tiene que ser Algo así La casa Oscar Yo creo que si Él viene al PC No va a ser No, no, no Si él ha firmado Yanis Tú no lo sabes Es agente libre Como si fuera un notición Él va a ser agente libre Toda su vida Y lo van a seguir firmando Uno o dos Ok Y con esta pregunta Acabamos del tema tan así Mucho tiempo le dimos Si ese va a fríe Y entra ahora mismo ¿Verdad? Y Milwaukee No lo ofrece ¿Verdad? Yanis No puede encontrar la forma De que lo ofrezca Fuera del NBA ¿Tú crees que un equipo de NBA Es lo que hay? Nicaragua Es lo que hay Felipe Nicaragua Es el tipo Es el tipo ¿Tú crees que en México Va a gastar uno de sus refuerzos? En Puerto Rico Nadie va a coger sus refuerzos Hay países Que usan hasta 5 refuerzos Y ese tipo ni cae ahí Tiene razón Lo más seguro Si él va a agencia libre Nadie lo ofrece Se ha muerto Si a Malik Mon No lo llamaron En algún momento dado Malik Mon No creo que llamen A Tanasi antes de Tocumbo Yo estoy de acuerdo con él Este tipo Que embabó que el tuvo Ahí sin ¿Cómo se llama? Se ha todavía Toda su vida Todavía ha buscado el contrato Tipo que fue casi Sí Pero venía ola O sea Dos veces Candidato MVP También Lideraba la liga En punto En cuarto Yo puedo entender Esas cosas Traje el punto De Tanasi No para decir Que es caballo Lo traje Porque la envié Y claramente Es una liga De palas Y de oportunidad Y no necesariamente Por actitud ¿Quién te impresiona? ¿Quién te crees Que pasaría en Bayamón Si anuncian El próximo refuerzo De los Bácaros de Bayamón Es Tanasi A Tocumbo Los cómets van a ser Esa basura Lo más violento Es que la gente Lo más violento Es que la gente No hemos concluido Somos otra escena Eso es lo que tenemos Tú mencionaste a Bayamón Y Bayamón Fuimos jugadores Que O sea Si pudiéramos Yo no sé ni qué Yo no sé ni qué juega Tanasi Pero si pudiéramos Compararlo con un jugador Pero Wenyan Gabriel Fuera uno que fuera Más o menos Compararle Porque son altos Atléticos Negros Bueno no era eso Wenyan Gabriel Los dos Internacionales Wenyan Gabriel Es mucho mejor Que Tanasi Se ve con coordinación Pero ustedes Cogieron a Tanasi Y lo despotricaron Tanasi es una basura Trash Anyway Lo que quise decir Es que Si Carlos Arroyo A lo mejor hubiese tenido Un escenario Y una oportunidad Real A lo mejor hubiese Tu punto de defender Arroyo Tú trajiste a Tanasi Ante tu compo Porque te estoy diciendo Mejor no defiendas Arroyo Te estoy diciendo Como dijo Felipe Necesitas la oportunidad Pues la oportunidad De Tanasi Es que A través de su hermano Si tú fueras A coger uno o dos Para ti es Carlos Arroyo No El más que me impresionó Más Ajá El que más que te ha impresionado No no Yo estaba haciendo el argumento Por la razón Por la cual Carlos Arroyo A lo mejor no vimos más De él ¿Cuál te impresionó Más? Te dije que Yeye es barea Usted viene a joder conmigo Ahora defiende Ahora defiende Pero defiende ahora ¿Por qué te impresionó Más Yeye es barea? Bueno Primero que llegar a la NBA Es difícil de por sí O sea El porcentaje Tiene que ser bajo Ahora ¿Cuál es el porcentaje De eso? Y menos de 6 pies Porque basketball Refrain lo tiene Registrado como 5 o 10 Y jugar más de 10 temporadas Y no whisky siempre dijo Que lo pone en 6 pies Uy nosotros lo hemos tenido de frente No está bien Pero que estoy diciendo Que es un ejemplo de no whisky Y jugar más de 10 temporadas Porque sí Pueden decir que le dieron la oportunidad Pero Yeye barea Contribuyó Y tuvo Y tuvo Temporadas buenísimas De doble dígito Este Jugaba off-ball Era bueno del triple Sabía su rol En la época moderna Tú lo mencionaste Un tipo que Que mide ahora mismo 5 o 9 Como Isaiah Thomas Estaba muerto Estaba muerto Y un tipo que Tuvo una temporada Que calidad es MVP No fue MVP Claro en la liga Pero era calidad es MVP Estaba teniendo una temporada Fuera el NBA Y Lo más impresionante De Yeye barea Fred Van Vlid Lo habló los otros días Él dijo Si tú no eres treillón Papi Tú tienes que joderte En el NBA Si tú no eres treillón Si tú no tienes Esa habilidad ofensiva Tú tienes que josear Tú tienes que estar activo Tienes que hacer Los intangibles Que trae el baloncesto Yo creo que Si Yeye barea Duró tanto tiempo En el NBA Era porque hacía Todas esas cosas bien Para ti es barea Para ti y Felipe ¿Quién sería? ¿Quién te impresionó más? ¿Carlos Arroyo o José Juan Barea? Obviamente criándome Pues Carlos Arroyo En el sentido de que Fui fanático de él Obviamente lo que él hizo En el 2004 En Atenas Las tenis que él sacó Cuando yo las tuve O sea Obviamente yo me crié Yo no me acordaba De las tenis de él Sí, sí Yo tenía las tenis de él O sea Arroyo yo me crié Y lo que hizo en el 2004 Yo tenía hasta la Hasta las libretas en la escuela Con la imagen de él Con la camisa O sea Pero vamos a ver Claro De impresionar Pues hermano José Juan Barea Por la carrera que tuvo en la NBA Y muy bien lo que dice O'Danio O sea Las debilidades que tenía Barea En cuestión de estatura Eran bien marcadas Y con todo y eso Él coge el respeto Y no tan solo el respeto De los Dallas Mavericks Cuando se fue Free Agent Los Minnesota Team Le dieron un tremendo contrato Después volvió a Dallas Pero O sea Es que los GMs Fuera de Dallas Le veían el potencial Y le veían el talento Y hermano Dwayne lo dijo En una entrevista Con 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 Shannon Sharp Y dijo Nosotros podemos hablar De por qué perdimos La final contra Dallas Podemos decir Mil cosas Que LeBron no jugó muy bien Joe Barea No Winskey Mató Pero él dice que la clave Fue José Juan Barea Y todo el mundo que oyó Esa finales saben Lo que hizo José Juan Barea Cuando entró A ese starting line Eso que a mí me impresionó Campeón de NBA Más de 14 15 años En la liga Consistente Yo creo que En cuestión de impresionar Pues Barea Ahora que lo veo Pero O sea En mi crianza Fue arroyo So En verdad pues Tengo ambas partes Pero todo el cual era Barea Ok Antes de Juancho Yo sé que vas tú ahora Pero si yo te pregunto Si sacamos la NBA Si solamente Juzga al Barea de FIBA Y al Al Barea de NBA Y al arroyo de FIBA ¿Te sigue impresionando más Barea? ¿Cómo que perdón? Si sacas la NBA de ambos No, no Si sacas la NBA Si de ambos Si la sacas de ambos Si la sacas de ambos Y al hablar de carrera Arroyo tuvo una mejor carrera en Europa O sea Arroyo tuvo una carrera en Europa Respetable En Turquía En Israel O sea En BP O en Barcelona Si consideras la FIBA Es arroyo No, definitivo Aunque todo el mundo se acuerda Del Game Winner que tuvo Barea Contra Dominicana fue, ¿verdad? Yo estaba viéndolo en vivo O sea Ambos tuvieron éxito Y es una pena Que Las eras de ambos Fueron a la vez Con el equipo de Puerto Rico No fue que tuvimos La era de Arroyo En el equipo de Puerto Rico Y después vimos la era de Barea Y que eran poingar los dos Que si por lo menos En la posición diferente Y todo eso Que hubiese estado interesante O sea Que esa pregunta No te la puedo contestar bien Porque Fueron juntos O sea Casi Casi lo mismo que perdían Lo perdían juntos Si ganaban Ganaban juntos O sea Nunca tuvimos Esa separación de Ok El equipo de Arroyo Ok Se fue Arroyo Y ahora llegó Barea Vamos a ver Y siempre en el equipo Tuvimos esa Siempre hubo ese debate De que si debe empezar Uno o el otro O como siempre traían los dos Pero siempre estuvo ese debate De que no Debe empezar Barea No, debe empezar Arroyo Y como que no Disfrutamos juntos los dos Porque Siempre estuvo ese debate Porque eran en la misma posición Juancho Para ti ¿Quién te impresionó más? Yo creo que cuando tú miras Esta pregunta Y la miras desde el aspecto De NBA o FIBA De las dos Eso va a depender A que cada cual Le dé más peso Por ejemplo Hay gente que le da más peso Al juego internacional So pues Es lógico Si tú me dices Carlos Arroyo Y tú dices No porque tú vas a cargar FIBA esto o lo otro Y tú le das más peso A ese que al NBA Pues yo lo entiendo Pero en el caso De nosotros Con José Establecerse el NBA No es fácil No importa la estatura Que tú tengas Lo que sea Establecerse el NBA No es fácil Que tiene que Haber un poco de suerte Donde tú estés Si tiene que haber suerte Eso es la realidad Carlos Arroyo Estuvo dirigentes Complicados en su carrera Y él también tiene Su carácter Jerry Sloan Jerry Sloan Jerry Sloan Tenía problemas Con los latinos Y todo el mundo sabe Que Carlos Arroyo También tuvo sus programas De actitud Todo el mundo vio Las cosas que pasaban En cancha Y cuando tú te enfrentas A un dirigente Con actitud Y un jugador Con actitud Pues usualmente Pues no Yo creo que Carlos Arroyo En este NBA De hoy en día Eso hubiese establecido 15 o 16 años A pesar de tener Ese Yo diría tanto Que actitud Es más carácter Pues Arroyo Tiene una forma De ver las cosas Y el dirigente Tiene otra forma Lo vemos a cada rato Con ciertos jugadores De que ven Bueno Ayer LeBron hizo Lo de J.G. Reddick Otra vez Dice mira Dalmiján quiere jugar De una forma En la segunda mitad Contra los Clippers Defensivamente Y yo dije que no Que yo voy a ganar De la Kuwait ¿Me entiendes? Eso no es que tú Vas a encontrar el dirigente Pero en ese entonces Tú le haces algo así A Larry Brown Se va a molestar Tú le haces algo así A Van Gundy Se va a molestar Y Jerry Sloan Tú le haces algo así A Jerry Sloan Se va a molestar No Jerry Sloan No hay break Pero piensa Pero piensa ahora mismo Y cambia esa pregunta De otro punto ¿Tú crees que En el baloncesto De hoy en día Larry Brown Pudiese ser dirigente Jerry Sloan Pudiese ser dirigente O Van Gundy Que no es dirigente Ahora yo Pudiese serlo La contestación es no Porque el tipo De comunicación De ellos con el jugador No funciona ahora mismo Yo creo que En el caso de Arroyo Pues tuvo ese problema Él tiene su carácter Sus dirigentes Tienen su carácter ¿Quién manda A la hora de la verdad? Sus dirigentes Y él tampoco Era un jugador En aquel caso El de Deron Williams Que le puede decir A Jerry Sloan Yo no voy a hacer eso ¿Me entiendes? Sí, José Acuérdate Establecerse es bien difícil La estatura de él Es bien difícil Pero mírate esto Y como tío No me rimas Ayer Tú no estabas en rimas O sea que cuando Cuando viene el mírate esto Ese es el El momento donde Ese es el El reagrupa ¡Pap! Voy con todo Mírate esto Como cuando Play dice ¡Piense nada más! El mírate esto Es cuando él reagrupa Dallas Era la mejor situación Para José Juan Barea En el NBA Hay tres o cuatro Organizaciones Que es la perfecta Para cualquier tipo De jugador Tres o cuatro Organizaciones Te van a tener paciencia Si eres inteligente Te van a valorar Si eres buen Tienes buen carácter Te van a valorar también Dallas es una De esas organizaciones Tú lo has visto Durante la historia De que está Mark Cuban Allí Si tú le caes bien Si tú haces el trabajo Si tú joseas Tú vas a tener trabajo Con Mark Cuban Esa es la realidad Tú lo ves en Miami También Si tú trabajas Si tú joseas Vas a tener trabajo En Oklahoma Si tú joseas Si tú trabajas Tú vas a tener trabajo ¿Me entiendes? Estas organizaciones Te dan ese tipo De oportunidad Hay otras organizaciones Que no lo ven así Yo creo que por eso El que él haya estado En Dallas Le ayudó tanto a él Porque tuvo tiempo De desarrollar De demostrar Lo que él puede hacer Y por eso Cuando él regresa Por segunda vez a Dallas Dallas lo trae Dallas lo trae Porque saben lo que es él Saben cuál es el carácter De él Y eso también Son cualidades Que tú tienes a la hora De tener un contrato En la NBA Y son cualidades Que miran los equipos Acuérdate Si tú vas a contratar A un jugador Tú puedes ser caballo Si tú tienes mala actitud Los equipos se llaman Pero eso es que A la rollo Cuando hablamos de establecerse En la NBA O sea a rollo Tuvo nueve temporadas En la NBA No fue que estuvo Bien poco Y muchas de esas temporadas Fue protagonista En su equipo Lo único es que Quería destacar eso Que la gente no piensa Que estamos diciendo Que a rollo No se estableció Pero cuando hablamos De establecerse Es que eras Un jugador importante De tu equipo Parte de la rotación Y tú no sabes El cariño que le tienen A José Juan Barea Y desafortunadamente Pues Carlos Arroyo No pudo conseguir Esa franquicia Ese dueño Ese gerente general Que se enamoró de él Y le diga Mira Por encima de las cosas ¿Sabes? Pues los carácteres Que se yo Yo creo en ti Y te voy a dar la oportunidad Se entiende O sea Comunidad latina también O sea yo creo que Es lo que yo estoy diciendo O sea con Hiller No le fue tan malo Cuando era su dirigente Ya cuando llega a Van Gondi Pues ya es Vuelvo y te digo Tú tienes tu carácter El director tiene tu carácter A veces también Por eso es lo que yo te digo En las tit Para mí el problema Fue él Que el approach De él Hacia sus dirigentes Debió haber sido mejor Sí Acuérdate que Tú porque tengas carácter Tú tienes que identificar Con quién te estás comunicando Tú no le hablas De la misma forma A tu hija mayor Que a tu hija menor En la vida Porque tú sabes Cómo llegarle Yo creo que En ese caso Pues él falló Yo puedo entender Que yo soy así Pero no la verdad Tú no puedes permitir Pero Gido Turco Hay un video de él Diciendo eso mismo Como que diciendo Con Van Gondi Con Van Gondi Que él le dice Está tirando Y Van Gondi le dice Papi Tienes que dejarle tirar Tienes que pasar la bola Y en la próxima Después que se lo dijo En la próxima jugada Yo he ido a show Le digo a Van Gondi Ajá En la próxima jugada Vuelve y tira Y Van Gondi dice Ven acá Tú abre el juego Desde la banca No tienes break No tienes break ¿Me entiendes? Yo creo que Oye By the way Para mí los dos son impresionantes Y a mí me impresiona mucho Barea Lo que pasa es que Para mí el potencial Que pudo haber tenido Arroyo O sea Arroyo Mira lo que hacía en FIBA Que es como No me acuerdo Que lo dijo Que dijo Como estaba más suelto Estaba más on leash en FIBA Nosotros pudimos ver El animal que era en FIBA ¿Me entiendes? Si él llega a haber tenido Ese feeling en la NBA Este tipo yo estoy 100% seguro Que este tipo hubiese sido Regular en cualquier organización No sé si All-Star No creo que hubiese sido All-Star Porque no creo que promediara No un Tyus Jones De la vida Suponga que son Back of role Que se establecen en la vida Hubiese sido un tipo Que hubiese sido regular En el NBA O un tipo que venía Sexto hombre Pero a lo mejor Sexto hombre Con muchos minutos O sea Ese era el potencial Que tenía Carlos Arroyo Tú ponías un Carlos Arroyo Que se dio en su pick 28, 29 años Ahora mismo En los San Antonio Spurs ¿Sabes cuántos dolores de cabeza Se resuelven allí? San Antonio Tiene un 20 Pero tú te imaginas Un Poingal Por eso estoy contigo Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué menciono San Antonio? Porque es una situación Perfecta Para él Si hubiese estado en su pick ¿Entiendes? No hay Poingal No hay un Floor General Hay paciencia también Hay paciencia Porque está Wemby Hay jugadores jóvenes Pero José Juan Barea Fue clave En un Championship Team Y José Juan Y Carlos Arroyo Fue para finales Con los Pistons Y desafortunadamente No jugó Barea Empezó en la final ¿Sabes qué? Barea fue clave En un Championship Team Cuando tú miras también Lo de Carlos El FIBA Él juega más suerte Porque el FIBA He's the guy O él es uno de ellos Y el NBA Es bien difícil Acuérdate Él tiene mucho talento Y él lo sabe O sea Carlos Arroyo Sabe el talento que él tiene Y a veces es bien difícil ¿Verdad? Tú ir a una situación A un equipo Donde A ti no te miran Como el mejor jugador Ni el segundo Ni el tercero Papi Tú estás viendo un tipo ahí Que tú dices Yo lo puedo hacer mejor Que ese tipo Yo lo puedo hacer mejor Que ese tipo Recientemente ¿Quién ganó El FIBA World Cup De baloncesto? Alemania ¿Verdad? Ajá Dennis Schroeder Y Daniel Tice Uno salió De vino de vallado Y el otro Toronto lo terminó Cogiendo al final Y cuando yo dije Dennis Schroeder Que tuvo tiempo sin trabajo Que era mejor que Van Blip Todo el mundo me cayó encima Pero O sea Tú ves la diferencia De los roles O sea Daniel Tice Es si acaso El tercer backup De los Clippers Porque si regresa Mason Plumlee Él está Él está tercero Pero Daniel Tice Firmado por las lesiones Exacto Exacto No era como que Él tenía un rol establecido Pero tú viste Lo que hizo Con el equipo nacional Porque son protagonistas De su equipo Pueden lucir más Se sienten más confianza A veces cuando Tú tienes Cuanto quise Lo mismo con Manu Mira Manu Ginobli Full Exacto Hace su trabajo En Argentina era D-guy Luis Escola En Argentina D-guy La bomba Navarro Cuando Navarro estaba en España Rudy Fernández Rudy Fernández Rudy Fernández Era un animal Leónardo Barbosa Tiene que ver mucho Con la oportunidad Dio sus añitos Claro Pero lo que te digo es que Pero Ginobili también Escola también Esa era la hora de Argentina Nené ¿Sabes? Todos jugadores Sí Nené fue cuadro En Argentina Pero lo que pasa En algún momento Tuvo un clase de Trabuco O sea Fabricio Berto Carlos Delfino Priglione Carlos Delfino Carlos Delfino Ginovili Carlos Delfino Era otro ejemplo también O sea Lo que pasa es que Tú aclimatarte Acuérdate que Piensa Ponte en la mente De estos jugadores Ponte en la mente De Carlos Arroyo Él llega a una práctica Él sabe su talento Y él está mirando a los demás Y lo más probable Él dice Pero en el ojo del dirigente Eso no es lo que él quiere Eso no es así O sea Ese es el problema Que hay aquí Hay jugadores Los jugadores que permanecen Son los que aceptan eso Por ejemplo Los Magui Dobli de la vida Los Escola de la vida Los DD Los Leandro Barbosa ¿Tú crees que Leandro Barbosa? Es que Manu Dijobli Sabía que él podía jugar 30 o 35 minutos En cualquier otro equipo Él aceptó su rol Él extendió su carrera Por eso mismo O sea Pero es bien difícil Vale al juego uno Que corrió su rol Yo no estoy diciendo Por eso también La actitud lo ayuda Porque Barea fue uno Que dijo ¿Tú crees que yo venga Sexto hombre? Ok está bien Cuando me den la oportunidad Voy a partirla Leyeron la oportunidad En la final Y a la hora de verla Si tú me sientes así Tú no tienes por qué Aceptar eso ¿Sabes? Hay otras oportunidades Él fue y jugó Por eso Barea dijo Barea mismo dijo Que gracias a que Venía del banco Pudo extender su carrera Físicamente Él iba a tener que guayar Porque era muy Y no solo eso A veces A veces vemos como que La envié Y decimos Ah pues ahí es donde Más te pagan Y no necesariamente Porque él En un momento dado Creo que después de Orlando Fini le ofreció un contrato Pero allá en Israel Le estaban ofreciendo Más dinero Lo que pasa es que Vemos que se fue De la envié Y decimos Ah pues ya no la tiene Pero no es eso A veces ellos Toman decisiones financieras Y se van a otros países Yo estoy contigo La liga de Israel Y todo Yo estoy contigo O sea la gente que piensa Que esto es solamente NBA Y si no llega hasta la NBA Y no tuviste una buena carrera O sea la gente no sabe Baloncesto Y debería No sé Seguir otro deporte Bueno Ya que estamos hablando De otro deporte Ya estamos casi A punto de acabar esto Pero Estábamos hablando también Que ya mismo Ya empezó el MLB ¿Verdad? Ya empezó el MLB Hoy, hoy, hoy Hoy, papi Sí, sí Pero ya Los dos ya jugaron Ya los dos ya jugaron Te lo digo Porque los otros días Me lo calaste No, no Ya se están jugando Allí en Japón Pero hoy es Open Day Day Para todos los demás equipos Ok Hoy jueves Eso no pasó Eso no pasó Lo llamamos O no pasó Ok, ok Este Si yo les fuera a preguntar A ustedes rapidito Así ¿Qué pensaron? Que yo no estaba aquí ¿Qué pasó? ¿Sabes? Ah, verdad Yo no estaba Play dijo que le iba a ser Light South Esa salida El fastball de él Es flat Es flat Y Pero también el splitter No la tenía Esa noche Pero yo pienso que Que su stuff está nasty Y lo sigo pensando Lo único es que ese fastball Si es un power pitcher Como él O sea La localización de ese fastball Tiene que ser Clave Y mano Se la leyeron Se la leyeron Pero bien leído Yo creo que También San Diego Es una gran alineación O sea Pero si te digo Porque Yamamoto es Yamamoto es un tipo de picho En la liga nacional Te va a pasar eso ¿Sabes? Tienes a Lacta Tienes a Filadelfia Tienes a todos estos equipos Pero literal Era tu primer juego También O sea Era la primera vez Que tú lanzabas Pero por eso te digo Y no era preciso Esta temporada Esta temporada Es adaptación para él Es la realidad No, es tu primer juego Es normal que te pase eso No es No es No es normal Pero si te pasa Tú dices Tienes que tener un nerviosismo Increíble Puedes tener un juego malo En tu primera salida Claro que sí Exacto Que dures un inning Bueno Sí, verdad También Yo pienso que no deberían tener A Max Muncy En tercera Es que no hay más nadie Pero Tienes que resolver eso Ese infil O sea Mookie Betts Para ser un outfiller Para lo que está haciendo En el infil Es impresionante Teniendo en cuenta Que él no es natural Del infil Pero esa defensa De los Dodgers En el infil Es una asquerosidad Es un papelón Yo creo que Lo único problema Es tercera base Porque yo creo que Es que a mí Es que a mí Con Gavin Locks También Y Freddy Freeman En primera base O sea Freddy Freeman Obviamente es un caballo Pero en primera base Es casi segura Siempre Pero en tercera base Yo creo que es el problema Lo que pasa Vuelvo y te digo Que por eso fue Que se extendió El inning Pero cuando tú tienes Un equipo ganador Y que uno de tus hot corners No sea bueno defensivamente Eso te va a afectar muchísimo No las bajate del todas Yo lo único que digo Con Yamamoto es Hombre una cosa Mientras el passball Siga siendo flat Eso va a ser un problema El sprinter Es bueno Ese es su picheo En Japón Siempre han dicho Que es bueno No es El sprinter Que estamos acostumbrados A ver como el Dotani O como El sprinter Que tiene básicamente Senga No es lo mismo So Él va a tener que Él va a tener que Hocear En Major League Base En esta temporada Él va a tener que Hocear Para ponchar El comander también Él no puede coger El control del juego Él envasó Varios peloteros En Japón Allá Se está hablando De tres bases por bola Por cada nueve inning So que también El comander Es medio shaky Lo que pasa es que Vuelvo y te digo Tú puedes En ciertas situaciones Salir de problemas Pero cuando tú Estás viendo Una ligación como Era San Diego De que Después Mati Machado Fernando Tati Kim Empiezan a ver Papi Es que no hay veces De tú salir del problema Y tú lo viste En ese juego Contra San Diego Él trataba de salir Del problema Y el otro que venía Cromwell Le mete un paro Sander Bogal Sander Bogal ¿Me entiendes? Es complicado Por eso yo dije La ligación es bien complicada El año pasado ¿Cuántos jugadores Por debajo de tres Tuvieron Un VRA por debajo de tres? Es bien difícil Y la ligación ¿Dónde él está ahora mismo? Pues es complicado Y su parque también O sea, su parque es Heater Friendly Ahora que estamos hablando De Melby Si yo te fuera a decir Ustedes que escojan Los valores del año O sea, más o menos El MVP El Rookie of the Year Los valores del año ¡Guau! Esa es ¿Sabes cómo es esto? Yo sé que le pusieron El productor ahora es Yo sé que le pusieron Yo soy productor Ni de chivo Vamos a empezar con La Liga Nacional Y MVP yo tengo Bryce Harper Este, yo sé que Cero fanatismo Bryce Harper Yo lo que es Es tu MVP Desde que yo te conozco Bryce Harper Ha sido tu MVP Es de que yo te conozco Te lo juro Siempre lo has dicho Cero fanatismo El viejo Big Crew Cero fanatismo La temporada pasada Regresó temprano El Tomillón Y la segunda mitad De la temporada Estaba jugando A otro nivel Ese OPS Plus Estaba por las nubes En la post temporada Jugó grande They're on a mission Y me gustaría que Bryce Harper The Chosen One Oye Ponga otro MVP para Tú no estás mal Yo te entiendo Yo lo hago con LeBron Todos los años Todavía en la temporada 21 Yo quiero que sea el MVP Me entiendo Yo te entiendo No hay problema Y ganar el MVP Back to back En el MLB Es bien difícil Y no sé si Un tipo como Ronald Acuña Pueda replicar Lo que hizo el año pasado Entonces me gustaría Yo tengo a Bryce Harper En la nacional Felipe ¿Cuál sería el tuyo? Bueno pues Empezamos por el caballo grande El MVP El juego que yo voy a mencionar Pues el año pasado Vino de una suspensión De la nacional De la nacional Tuvo una gran temporada Ofensiva y defensivamente Ganaron un guante de platino Y yo creo que esta temporada Ya él pasó Ya se quitó Esa nube negra De la suspensión Ya se siente confiable Juan Soto se fue del equipo O sea que ahora Él tiene un rol Más protagonista De lo que tenía Cuando Juan Soto Estaba en el equipo Así que yo me voy Con Fernando Tatis Jr Uy Tatis Con Tatis Jr Me voy Juancho ¿Cuál es tu jugador? El mío Esperemos que no le dé Un racha a Tatis Y se tenga que poner Una cremita O sea El mío El mío Va a romper Con la maldición Del segundo año Tú sabes que Dicen que El segundo año Tuvieron el invasor El de ajuste Y a los equipos Hicieron los ajustes Y tú te lo vas a ver Un poquito más difícil Lo vimos con Julio El año pasado Que empezó lento Pero para mí Este tipo Es demasiado talentoso Es rápido Va a estar un equipo Donde las expectativas Ahora con Jordan Montgomery Aumentaron más aún Porque vas a tener Una mejor rotación De lo que ya te digas Yo vi con Corby Carl Yo creo que Este tipo puede ser fácil De rookie MVP De rookie MVP Puede ser fácil 30-30 cómodo 35-35 Este tipo te va a dar 30 dobles plus Ese parque Es demasiado grande También Julio y te digo Cuando yo miro Los MVPs En la liga nacional Hay muchos En el mismo equipo Y eso a la hora De evaluar Es más Olson Y Acuña Ocee Riley También ahí Tiene Freddy Freeman Mookie Bet Shohei Este Estos tipos como Bryce Harper Fernando Tatín Junior Corby Carl Tú los vas a ver Un momento Y vas a decir Papi No están en la alineación De los Dodgers No están en la alineación De Atlantis Vieron lo que están haciendo Y yo vuelvo y te digo ¿Eso ha pasado? Que en su segundo año Ganen un MVB Ahora mismo Maitrao No Maitrao Lo perdió con Miguel Cabrera ¿Verdad? Maitrao Lo perdió con Miguel Cabrera Que sería algo Que sería algo Que yo no sé si ha pasado Si quieres en el MVB Yo estoy seguro que ha pasado Pero lo que pasa es que ahora mismo No me viene a la mente No, no, está bien, claro No vas a saberlo No vas, coño Estamos hablando de una liga Que tiene más de 100 años Hablando de una liga Que tiene más de 100 años Maitrao Pues lo compró Le hice la camita Hace como un mes atrás Y me la compró Maitrao Todos los años estaba para MVP Todos los años Coge votos Yo creo que es cuestión de Me encanta cuando Se arropan ellos mismos ¿Me entiendes? Me encanta Me encanta Sí Sí Me entiendo Yo llego El aire está apagado El lavadico está apagado Y ellos mismos se arropan Tepe a tepe ¿Me entiendes? Coge confort también por encima Debería tener un bounce back gear Se fue Shohei Otani Es un momento de probar Porque él es el mejor jugador De la liga Yo creo que se le falta El respeto Demasiado a Mike Trout Este Vi la lista de los Top 100 players No está en el top 10 Sí, pero yo creo que Tiene que ver con su actitud Mike Trout ¿Cómo tú no vas a estar? Mike Trout Es un ejemplo De lo que les digo Como jugador Jamás en la vida Sí, pero tú haces una lista De los mejores 100 jugadores Tú no la haces para ti Tú la haces por jugador Lo sé Lo sé Pero la razón Por la cual lo bajaron La razón por la cual lo bajaron Es por el mercadeo Es por las lesiones Es un huevo sin sal Es por las lesiones Pero como jugador Es de los mejores Puede ser hasta el mejor jugador Que hemos visto en la historia O sea, mire este top 10 De ESPN Yo no sé De verdad que No, pero ESPN Es una lista de top ¿Tú crees que Que Corbin Cowell Es mejor que Mike Trout? No No, verdad Shohei Otani Es DJ By the way Está registrado como DJ So ya ahí Está perdiendo Vamos a tomar en cuenta ¿Es mejor que Mike Trout? No ¿Geres Cole? Lesionado No Corey Seaguer es mejor que Mike Trout? No Freddy Freeman No es mejor que Mike Trout Freddy Freeman Es que Ok No es mejor que Mike Trout Pero estás llegando Ya te estás dando cuenta De lo que yo dije en Fanson Eso es lo que está pasando Que Mike Trout como jugador Se supone que sea uno Es por las lesiones No es que sea uno Uno Pero si hay jugadores que han pasado por las lesiones Que están por encima de él Eso es cierto Hay jugadores que han pasado por las lesiones Porque están por encima de él Aaron Josh está segundo Pero Aaron Josh ha jugado más En los últimos dos años con Mike Trout Esa es la realidad Pero está bien Pero hay jugadores lesionados Que están por encima de él O sea, hay un montón de jugadores En esa lista de top 10 Que son jugadores sin sal también Y están ahí porque juegan El punto de esto es Sí, pero Mike Trout es Pero que tiene que ver Es una lista de Corey Seaguer Acaba de ganar el World Series Jordan Álvarez Tú sabes muy bien Eso no es como la ayuda No llegan ni siquiera a Play O sea, Corey Seaguer es caballo Sí ¿Tú crees que En cuestión de videollismo Y suena es sumamente Mega popular? No Pero Pero está fresco Yo entiendo esa parte Pues me entiende Juega Él lo ha jugado Él va a jugar este año Y ya él lo dijo Yo me siento bien Esto y lo otro Pero en el sprint 3 Ya se robó una base Eso que Lo podemos ver un poquito más activo Este tipo jugó 119 juegos Hace dos años Y metió 40 cuadrangulares Esto es una bestia Lo que pasa es que no ha jugado Esa es la única razón Esto es como cuando Ken Griffey empezaron a caer En las elecciones defensivas Y tienes toda la razón By the way Está 32 cuadrangulares De los 400 Y tienes toda la razón Pero él no jugó a la fecha Pues eso es lo que te estoy diciendo Por eso Yo creo que en las dos By the way Y hay algo mediático Porque del top 10 Los Yankees tienen 3 Claro Y dos son injury prone O sea Y dos son Hay algo ahí De mediático De Menderla Y de los que están frescos Porque si pusieran Corbin Cowell es caballo Y puede hacer el Acuérdate Esto es antes de empezar la temporada Pero ponerlo número 10 O sea Por encima ¿Tú crees que Corbin Cowell Mejor que Arley Rushman? No O sea No Pero No la gente La gente no entiende La gente no entiende Lo grande que es ese animal Que está ahí La gente no lo entiende todavía O sea Yo hice mi top 10 Yo hice mi top 10 Y yo lo tengo a él En el top 10 Yo lo tengo número Del campo al estadio Gracias al que me dio Yo lo tengo a él En mi lista Número 8 Gente Mejor cacho de la americana La americana Es mejor cacho de la joling béisbol Este es el mejor cacho de la joling béisbol Hands down Defensivamente la tiene Es un freaking switch here Para cacho Póngalo bien Gente Este tipo es un animal Este tipo si Piensen esto El año pasado Hubo 44 juegos de DH Dio 9 cuadrangulares en esos juegos Dio 20 en total el año pasado ¿Qué te quiere decir? Que cuando este tipo No tiene tanta responsabilidad Detrás del plato Este tipo es un animal Ofensivamente Lo que pasa es que Cachar todos los días Es complicado gente El año que ha salvado el pérez Y un montón de cuadrangulares Jugó muchos juegos de DH también Eso te quita Una presión de encima Te quita O sea Te da tiempo de descansar Este tipo es un animal Este tipo es una bestia Es más Que me diga ahora mismo Que lo tiene el candidato Para MVP en el top 3 No me molesta Porque va a tener un equipo Que es competitivo Él es la cara de ese equipo Y lo más seguro Gana en la división ¿Me entiendes? Y wow O sea Cachar O sea Nosotros hemos visto a Joe Bauer Buster Posey Y ahora Adley Rushberg Y cuando digo esos cachar Digo ofensivamente Esos cachar ofensivamente Están en otro nivel Y este animal Defensivamente Es una bestia Deporte Este tipo es Sweet shitter ¿Sabes qué? Cache Benzana Tendo Y verdad Para mí Buster Posey Es otro animal Pero Lo que yo he visto De Adley Rushman En lo poco que he visto Porque tampoco es que Lleva mucho tiempo En la grande liga Mano Él tiene potencia Para ser mucho mejor Que Joe Bauer Ah claro Mucho mejor Claro Ok ok Vamos a poner Déjame Que me están haciendo Catas ahí La producción Espera un momentito Porque este tema Es interesante Ya saben Que fue Juan Joe De los mejores Bates que nosotros Hemos visto En el siglo XXI John Mauer Es uno de ellos Pero John Mauer Ofensivamente Sí pero ¿Dónde tú lo tienes En la lista? No no pero espérate Ofensivamente Es un animal Obviamente Para mí Adley Rushman Tiene más poder Que John Mauer Pero John Mauer Te puede poner la bola En cualquier parte del fin O sea Estamos hablando No es que sea un campeón Bate Es que John Mauer Ponchar a John Mauer Era difícil Incluso el mismo Macher se lo dice El cutter mío Yo le puse a usar Porque yo no sabía Cómo sacar a John Mauer Y le tiré el cutter Por primera vez Algo que nunca había visto De mí Y yo pienso que Muchos pitches van a tener Muchas historias de esas Con Adley Rushman Cuando Adley Rushman Dio a diario Pero eso es que Digo que tiene un potencial No Buster Posey No claro Overall Yo estoy de acuerdo Lo que digo es que Pero no Buster Posey También hay que darle Crédito a John Mauer En cuestión del bat O sea Uno de los mejores bateadores Que nosotros hemos visto En el siglo XXI Sí pero Pienso que Adley Rushman Pudiera tener el mismo Más poder Tiene que jugar Pudiera poner Los números que puso John Mauer Y como tú bien dijiste Lo tiene La tiene defensivamente Yo no veo a Adley Rushman Jugando a primera base Yo creo que Bueno obviamente Todos terminan Ya cuando tienen 35 36 Pero no Es que yo creo que Si tú quieres Esto es algo que la gente Entiende todavía Si tú quieres conservar A los caballos En Major League Baseball Tú tienes que cambiarlo De posición Cuando el momento Es adecuado Tú sabes Ahora con el DH Tú tienes muchas oportunidades De hacer eso Hay jugadores Que ya llegan a los 30 31 años Y no pueden finir De la misma manera En cierta posición O hay dos opciones O lo pones de posición En una de donde tú entiendas Que la va a ir mejor O lo pones de DH Pero lo interesante de eso Es que Muchos de los jugadores Aunque ya se está viendo Una merma Y estamos viendo Jugadores más jóvenes Subir a Grandes Ligas Wow Estos tipos con las palabras Dios santo No somos así Nosotros los de Ocupay Somos así Los de Ocupay Somos educados Con tu palabra Los jugadores Los jugadores Que cuando suben De Liga Menor A Grandes Ligas ¿Cuántos tienen usualmente? De 25 26 años ya Y tú mencionaste Que hay jugadores Que a los 30 31 años Eso que O sea Mala mía Yo no le puedo pagar Millones a un jugador Que me filee Cuatro años bueno Y después yo tengo que ponerle DH ¿Entendré lo que te digo? Como que por eso es que Es bien complicado Ahí es que vamos Ahí es que vamos Pero yo creo que Ali Rushman Creo que no va a tener Problemas en eso Deme en su Mira vamos rapidito Que el MVP de la americana El MVP de la americana Bueno hablando de fanatismo Juan Soto papá Juan Soto Bobby with you guys Uy ¿Y tú? Te gustan los jóvenes Te gustan los jóvenes Pero me ganan Ali Rushman Y Bobby with you guys ¿Quién gana la serie mundial? Dime eso por lo menos Exacto ¿Quién gana la serie mundial? No la serie O quienes llegan por lo menos A la serie mundial Chicos si estamos Opey Day Ya no te has preguntado Series mundial No pero vamos a hablar No pero para tirar Gol prediction Mira Esto es un gol prediction ¿Tiene miedo? ¿Asustado? No no A ver Pistea mía Aquí bajo Checate esto Series mundial ¿Qué pasó? ¿Quién llega a la serie mundial? Los Seattle Mariners Llegan a la serie mundial Si los Seattle llegan Julio Rodríguez es el MVP No necesariamente Si los Seattle llegan Debe ser Julio Rodríguez el MVP Puede que sea uno de los pitchers Pero Ellos van a hacer cambios Yo creo que ellos van a ser movidos Ahora mismo En cuestión ofensiva No son los mejores La división está complicada Porque tienen a Houston Y a los Texas Rangers Pero Lo bueno del formato nuevo Es que ellos pueden entrar El sexto Y Y como tienen El picheo Pues creo que pueden hacer Un deep run Y los Atlanta Braves Yo creo que ellos deberían salir Si no se enfrentan A Philadelphia Porque ya Ya hemos visto Que ese El aquiles de ellos Si no se enfrentan A Philadelphia Yo sé que los days Están chéveres Pero me gusta más Over on los Atlanta Braves Una final entre Los Mariners Y los Atlanta Braves Y tengo a Atlanta Braves Ganando Ok Felipe Los Yankees ¿Quién más serían La Serie Mundial? Más nadie No importa Yo te voy a decir El ganador de la Serie Mundial No quienes llegan No me importa Ni quién llegue Ok Juancho Los Piratas ¿Y quién más? Yo creo que los Piratas Los Piratas van a mejorar Van a mejorar Van a mejorar Y cuando suban a Paul Schitt Voy a leer el logo En Pizzle A ver a Paul Schitt En su primera salida ¿Él sube este año? Sí, se lo va a subir ¿Quién llega? Lo puse en triple A Philadelphia Uuuh 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 No me sorprendería para nada Tiene que el A's Tiene que a los jugadores Tiene que a los jugadores Pero yo te digo Cuando vayan a una serie ¿Quién va a tener mejor pitcher Que ellos en la americana? Son bien pocos Los que pueden tener mejor pitcher Que ellos en la americana Cuestión de A's Cuestión de A's Seater tiene a Luis Castillo A Robbie Gray A Logan Y según mis predicciones Baltimore va a tener El Sion de la americana Papá Si yo hago un ball prediction Yo creo que El equipo Baltimore Rompe el récord de doble De ahí ellos tienen Hitero por ahí para abajo Ok Nos tenemos que Nos tenemos que ir Así que gracias A todos los que estuvieron Recuerde Mañana Se conmemora Es que se dice Viernes Santo Pero tú no fue El que lo dijiste al principio Tú al principio Cuando empezamos el podcast Lo más violento Es que ahorita pensé ¿Cuál era la palabra que decían? Y se me olvidó el amigo Pero nada Era un día solemne Exacto Mañana así que Para hacerla bien gente Denle gracias a Dios Todos los días Denle gracias a Dios Y apóyelo local A lo que usted tiene Y apóyelo local Me tiran por mi Instagram Deporte PR Que vamos a tratar de Apoyar la local siempre Vieron Así que nada gente Mañana no es El lunes Volvemos con otra edición Más de La Garata Estoy Gara tamó Estoy Gara tamó 24 siete Estoy Gara tamó Estoy Gara tamó Ponte Estoy Gara tamó 24 siete ¡Suscríbete!